La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena, Elena Galán, ha presentado esta mañana el cartel anunciador de la que será la XXII edición del Maratón de Cuentos. Todo un clásico de las actividades dirigidas a los más pequeños del municipio que este año tendrá lugar el próximo 27 de mayo. Un año más y ya son 22, la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel acogerá el XXII Maratón de Cuentos de Benalmádena, la cita más destacada del calendario con los cuentos, las narraciones y las leyendas. Organizado por la Delegación de Cultura y Educación en colaboración con las Bibliotecas de Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, el Maratón de este año se centrará en la figura de la poeta española Gloria Fuertes para conmemorar el centenario de su nacimiento. El cartel de esta edición ha sido diseñado por Sonia Brutke de Loyo, alumna del Centro de Educación Primaria La Leala de Arroyo de la Miel, tras alzarse con el primer premio de un concurso desarrollado en los distintos colegios del municipio para seleccionar la imagen de este maratón, el cual se centrará en conservar la tradición familiar de contar cuentos, desarrollar la atención y la comprensión verbal, fomentar la lectura e impulsar actividades que potencien la comunicación y las relaciones personales y familiares. Este Maratón de Cuentos, como sabéis, está dedicado a Gloria Fuertes y está basado sobre todo en la participación. En la participación, por un lado, para elegir este cartel, que se lleva a cabo un concurso entre todos los escolares de nuestro municipio y que la ganadora de este año ha sido Sofía Brutke de Loyo, del Colegio La Leala, de cuarto, de primaria, y también esa misma participación es la que queremos para que después tengamos contadores. Para que el Maratón de Cuentos celebrado en Benalmádena, que además lleva ya tantos años celebrándose, sea un éxito, necesitamos de la colaboración y de la participación de personas que vengan a contar cuentos a este maratón. De todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, pueden ser contadores y lo que queremos es que se inscriban. Pueden inscribirse en las bibliotecas, en las dos bibliotecas públicas, tanto la de Arroyo como la de Benalmádena Pueblo, y en la Casa de la Cultura. También lo pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento de Benalmádena o a través de los correos electrónicos de las propias bibliotecas y de la Casa de la Cultura. Desde la Concejalía de Cultura y Educación, quieren animar a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena para participar en un programa que busca seguir manteniendo el éxito que lleva cosechando desde hace más de 20 años.